Dicho esto, arrancamos el programa porque hoy vamos a hablar de un tema que cada tanto se pone sobre el tapete y que tiene que ver con las adicciones. Para eso está con nosotros el doctor Sergio Zaraco, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina. Muchísimas gracias por venir, doctor. Un gusto. Buenas tardes. Y no especifique un título porque en realidad queremos hablar de adicciones en general. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué pasa realmente en Mendoza con este tema? El tema de las adicciones es muy amplio. A veces se confunde en verlo todo como una sola patología. Tiene que ver con cuestiones psicológicas, sociales, genéticas, que llevan a tener una mayor o menor predisposición a generar este tipo de patología. Y lo tenemos que entender como una enfermedad porque tiene esto un síndrome, es un conjunto de signos, síntomas y distintas variantes que pueden existir en donde están una dependencia que tiene que ver con los trastornos alimentarios, el juego, que son las biopatías. Tiene que ver con las compras, una adicción a aquellos que tienen a comprar en forma compulsiva, al uso de artefactos eléctricos y las drogas. Y si nos concentramos en sustancias, el mayor problema entiendo se dan con las legales, pero las ilegales no se quedan atrás. Es exactamente igual, o sea, el hecho de que sean legales o ilegales es una mera circunstancia de lobby o aceptación social que han llevado a que sean más aceptadas, pero todas son igual de peligrosas. El hecho es que las legales, por serlo, tienen una más fácil accesibilidad. ¿Tabaco y alcohol? Tabaco y alcohol, en donde se va sumando rápidamente marihuana por esta fácil accesibilidad y naturalización que va generando un impacto cada vez mayor y esto rebota en la parte asistencial. Y, por supuesto, en estos problemas asociados que tienen que ver con sustancias, como para entender bien, cuando hablamos de drogas, estamos hablando de sustancias psicoactivas, específicamente dentro de todas las drogas. Es decir, aquellas que tienen una actividad en el sistema nervioso central y que van a modificar los químicos cerebrales, todas modifican dos químicos fundamentales que tienen que ver con el estado de ánimo, como es la serotonina, que mejoran el estado anímico y por eso invitan a seguirlas consumiendo porque lo hacen sentir mejor. La dopamina, que tiene que ver con el placer y es aquella también que va a actuar sobre un área cerebral específica que es el área de recompensa, que es lo que invita a seguirla consumiendo, aunque uno no tenga esa voluntad, pero esta acción refleja en el área de recompensa, lleva a seguir este estímulo. Y también modifican otros neurotransmisores, algunas sobre lo que es la adrenalina, sobre todo las que son estimulantes, como la cocaína, la cafeína, la nicotina, para ver de las legales e ilegales. Otras actúan sobre el sistema GABA, que tiene que ver con el control de la ansiedad, como por ejemplo tenemos la marihuana, el alcohol, los tranquilizantes que actúan sobre estas áreas y que este tipo de consumos muchas veces están estrechamente relacionados con la condición en que está la persona, por eso está tan complejo. Ojalá que fueran las drogas el problema de las adicciones, porque yo la aparto, la controlo y desaparecería el problema. Claro, porque cuando hablamos de una persona que tiene algún problema de adicción, automáticamente le mandamos la culpa a las drogas y me parece que las drogas es consecuencia de algún problema en lo psicológico, en lo social, en el entorno, donde está la persona. Donde encuentra en el consumo de esa sustancia un químico que le ayuda a paliar el síntoma. Por eso el abordaje de las adicciones tiene que tener esta visión, desde el apoyo psicológico para ver qué está sucediendo, cómo puede manejar esta circunstancia que la hace insoportable o intolerable y que ayuda a aplacar esta angustia, este desasosiego que puede tener, o incertidumbre, que al tomar esta sustancia se siente mejor. Entonces es necesario dar herramientas y un acompañamiento del área de la psicología, desde lo social, que también generan situaciones de frustraciones, desde lo económico, desde situaciones del bullying y demás. El entorno también donde uno puede llegar a vivir. Que generan que esto que vemos, que es tan frecuente ahora en los colegios, lo que hace el bullying y tan intenso, que va generando afectaciones que si no se maneja desde el contexto social, que lo naturalizamos, o desde el psicológico para poder manejarlo, cuando llega alguna de estas sustancias porque alguien le convida, por imitación o por distintas circunstancias, nota que por un rato se siente mejor. Y acá entra el otro aspecto, que es el químico o toxicológico, en donde dispara estas modificaciones de los químicos cerebrales que ya se hace en esta área de recompensa la necesidad imperiosa. O sea, ya no consumo para paliar un síntoma, si no consumo porque el cerebro me lo está pidiendo. Qué difícil debe ser tratar, ¿no?, a una persona que tiene algún problema de adicción para los psicólogos o el equipo que lo acompañe, cuando esa persona no quiere y no quiere reconocer que tiene un problema, qué difícil que tiene que ser para la persona y también el acompañamiento para la familia de la persona para que también los puedan acompañar. Y esto es lo difícil para el éxito. Primero, saber que el término adicción es sin palabras y que a veces no lleva a entender o comprender que está en esta problemática. O sea, la negación es el primer aspecto y esto tiene que ser contemplado. Pero lo otro es que, por más que hagamos todo el acompañamiento, porque muchas veces estos pacientes se internan, se tratan, se deshabitúan a la sustancia, haciendo este abordaje integral, y se estabiliza porque está en un ambiente contenido y regulado. El hecho es que cuando se da el alta, a los dos, tres, cuatro meses, vuelve otra vez a ingresar. Porque si esta alta se da y vuelve otra vez a ese mismo territorio, en donde tiene este sufrimiento, y va a caer otra vez a aquello que le da esta solución química artificial y se recae otra vez. Por eso, a veces, en muchos centros de rehabilitación, ¿qué hacen? Los cambian de provincia o los sacan de su estado, cosa de hacer un reseteo de su vida e iniciar en un nuevo ambiente mucho más protegido. Y ahí es donde tenemos que entender que a veces es tan difícil. Porque volver otra vez al mismo contexto de amigos o al mismo contexto a nivel familiar, que por ahí no es el adecuado y es el que derivó en esto, es donde lleva a que haya tanto fracaso. Leía, doctor, que entre las drogas más consumidas en la Argentina están alcohol, tabaco, marihuana, éxtasis, éxtasis líquido, ketamina, cocaína. Y quería preguntarle qué pasa con el tema tabaco, que también sabemos se consume, y qué pasa con todas estas que mencioné en Mendoza específicamente. Los números son muy similares. ¿Hay de todo esto en Mendoza? Por ahí creemos que no. Ha sido incércico también. Que no nos pertenece, que es de, no sé, de Buenos Aires, de las grandes capitales. No, esto está exactamente igual. Yo siempre planteo el tema drogas, es lo más democrático que hay, porque alcanza en forma igual a todo grupo social, a todo grupo económico, no diferencia género, y que alcanza directamente y lo que cambia las sustancias a lo que se tiene accesibilidad de lo económico, de acuerdo al tipo de nivel económico, es la sustancia que se va a consumir y va a depender también de las características de la persona. Por ejemplo, los adolescentes que están con más cuadros de angustia, ansiedad, les pega mejor a aquellas que actúan sobre el sistema GABA, sobre lo que tiene un efecto ansiolítico, alcohol y marihuana. Aquellos que tienen una mayor necesidad o exigencias de estar más activos, más despiertos, necesitan sustancias que los estimulen, cafeína, cocaína, y que esto tiene que ver con esto que decíamos como esta especie de automedicación que encuentra en la sustancia aquello que le da una solución pasajera, pero que tiene el efecto secundario de generar una dependencia. ¿Qué pasa con la automedicación que por ahí aparecen recetas que son truchas o que algún amigo te lo hizo, por ejemplo, personas que tienen problemas para dormir en la noche, con ataques de ansiedad, o personas depresivas, que están en este consumismo de no poder vivir sin tener alguna pastilla? Eso ya también es... Es exactamente igual. ¿Cómo se trata esa persona? Los psicofármacos legales también son sustancias psicoactivas. ¿Qué diferencia hay? Que al ser medicamentos, o sea, las drogas es toda sustancia química que al ingresar al organismo produce un determinado cambio. Y que cuando pasan las cuatro etapas de investigación que aprendimos muy bien con el tema de las vacunas, alcanza ese estatus de medicamento por su seguridad y eficacia. Estos medicamentos tienen menos efectos secundarios que lo que puede tener una ilegal, como el alcohol o la marihuana, por ejemplo, que tienen otras consecuencias. El hecho es que generan esta dependencia y que no resuelven su problema de base. Generalmente, cuando viene un paciente a consultar por un problema del sueño, lo primero que hacemos no es recetarle un tranquilizante, sino abordar lo que se conoce como la profilaxis del sueño. Hábitos y costumbres que ayuden a conciliar ese sueño. Los inductores de sueño tan famosos ahora que aparecen, ¿qué onda? Que la gente joven los está consumiendo. Exactamente. Y estos también son benzo de acepinas, muchos de estos, o familiares cercanos a la benzo de acepinas que actúan también y generan dependencia. Entonces, uno lo tiene que usar como última herramienta porque no resuelven el problema. Claro. Lo tapan. Lo que hago es un arma de doble fila porque no resuelvo el problema, lo es más caro, pero este problema al no ser resuelto va tomando mayor volumen, mayor complejidad y que es importante reconocerlo y hacer este acompañamiento del área de la salud mental para que yo lo pueda resolver y ver ese medio vaso vacío, verlo como que está medio lleno y son herramientas y estrategias que me hacen poder continuar con distintas herramientas que hay, como siempre hemos dicho, siempre que llovió paró, hay situaciones que son peores y que uno puede hacerlo más tolerable o llevadero en su habitualidad. Doctor, volviendo al tema de las drogas ilegales, cada vez se arranca a más temprana edad. También Mendoza juega en esa estadística. Como en todos, no hay nada que lo diferencie. Estamos en Argentina. ¿A qué edad? A los 12 años. 12 años. Ha disminuido la edad de comienzo de las sustancias. ¿Con qué? Generalmente es alcohol, marihuana, son las sustancias que tienen mayor accesibilidad y por esta condición porque les pega mejor y les ayuda a contener estos estados de ansiedad. Y lo otro, ante la ausencia de políticas sostenidas en el tiempo que generen una conciencia en cuanto a la percepción del riesgo. La percepción del riesgo es un constructo social que hace ver a las cosas más o menos peligrosas. Así tenemos que hoy se ve como divertido el último primer día. Y es altamente peligroso. No por la borrachera, sino por entender que el alcohol es una sustancia neurotóxica por debajo de los 18 años. Por eso está prohibida la venta o el consumo de alcohol porque el cerebro aún no ha culminado los procesos madurativos y tiene un impacto altamente negativo en lo que hace a la funcionalidad. Y esto se traduce en los fracasos educativos. ¿Y con el Paco concretamente qué información tendremos? El Paco, a ver, todos se han centrado en el Paco porque no incomoda a nadie. los que están en el tráfico de drogas porque el porcentaje es muy bajo de consumo, genera una rápida adicción, pero es bajísimo. Estamos hablando con porcentajes sumamente bajos, tienen un impacto negativo y que desvía de hablar a aquellos que genera problemas. En donde, si hablamos del alcohol, que teóricamente está prohibido a menores de 18, tenemos que 7 de cada 10 jóvenes menores de 18 ya consumen alcohol. Y cuando hablamos de marihuana estamos en el 14%, o sea, casi 2 de cada 10 menores de 18 años ya consumen estas sustancias. Y ahí tenemos que entender. El Paco se da en áreas muy específicas, está relacionado con ciertas cocinas, por la rápida dependencia que genera y por el efecto propio de la cocaína es muy devastador, pero hoy tenemos una alta presencia del consumo de estas dos sustancias que mencionamos y que nos preocupa porque es distinto los consumos problemáticos en un cerebro que ya ha culminado la maduración por arriba de los 18 o 20 años, donde ahí tenemos los fenómenos agudos, pero en los otros deja una secuela, un daño muy importante y que afecta esto que decíamos lo que hace a áreas cerebrales en el cerebro prefrontal que tiene que ver con el pensamiento abstracto, el procesamiento de ideas, la memoria y que esto lo que nos sorprende de las pruebas en primarias, secundarias, que por qué sucede y que por ahí se le termina echando la culpa a las matemáticas o a los docentes, pero el problema es el sustrato y que esto también tenemos que analizarlo que nada se habla de la exposición de estas sustancias durante el embarazo, en donde ahí no hablamos de la persona gestante sino del feto que está en desarrollo donde ese impacto es mucho mayor porque está en plena multiplicación las células que van a conformar el sistema nervioso central y el alcohol, por ejemplo, altera la migración de estas células a neuronas y las conexiones que van a tener. Entonces, toda la evidencia a nivel mundial demuestra que el consumo de alcohol en el embarazo debe ser cero y tendría que haber campañas mantenidas y muy claras en todos los centros y establecimientos diciendo que si estás embarazada alcohol ni una gota porque ahí ya estás definiendo los resultados que pueda tener a nivel académico donde el niño nace normal pero después cuando empieza la escuela empezamos a ver falencias sobre todo en las áreas matemáticas, lingüísticas, síndromes de hiperactividad o déficit de atención que cada vez están mucho más medicados los niños. Vemos que es impresionante. ¿Medicados los chicos chiquitos? Claro, por el déficit de atención. déficit de atención con ritalina hay muchos con antipsicóticos como risperidona con chicos de 7, 8, 9 años y que si vemos la realidad en ciertos ámbitos donde existe este consumo que es importante y a veces en las mismas maternidades tienen que ir las obstetras o las enfermeras a pedirle a quienes están allí internadas para tener familia que no fumen marihuana y que eso cuando se aborda del área de salud mental del hospital y se les explica esto inmediatamente hacen abstinencia porque nadie se ha dedicado a explicarles que esto que consumen no solo le está haciendo daño a quien está fumando o tomando sino al niño y que esto se traduce cuando empieza la escuela y ahí empezamos a ver que están estas falencias. Hablabas bueno de embarazos y de hospitales y se me viene a la cabeza lo que se estuvo tocando también en los últimos días que tiene que ver con la ley de salud mental y se hablaba mucho también se discutía del tema de la economía en los hospitales vamos a hablar acá en Mendoza ¿cómo están los hospitales hoy preparados para personas con adicciones para lamentablemente mamás que sufren alguna adicción y que necesitan contención o en el momento que el bebé nace? ¿cómo estamos en Mendoza? Existe la ley que exigía que los hospitales monovalentes desaparecieran tendrían a desaparecer y acá eso necesita recursos económicos en cuanto a recursos humanos y lugares que es lo que lo convierte es más dificultoso tienen las áreas de salud mental los hospitales el hospital central va cubriendo las guardias también pero el tema es que necesitamos también personal de enfermería que esté entrenado a atender estos pacientes y se hace muy difícil en una sala o en la misma sala internar a un paciente que está con un trastorno o un brote psicótico al lado de alguien que está internado por un cuadro de apendicitis ya pasó en el hospital del Carmen una vez que terminó un paciente que estaba internado golpeado por otro que tenía un trastorno psiquiátrico la idea no es que tuvieran los hospitales lugares específicos la idea es que tuvieran la internación mixta porque si tienen lugares específicos para eso tenemos los hospitales monovalentes pero es toda una especialidad y tener personal y recurso humano que esté capacitado para abordar y contener a estos pacientes y eso necesita un recurso económico que es la gran falencia que tiene todo el país hoy lo estamos viendo en forma clara si, si sus colegas o algunos de sus colegas en el país dicen no es que haya que tocar la ley que hay hay que implementarla completamente y para eso son necesarios los recursos de hecho tuvimos aquí una psicóloga especializada en el tema que decía no es momento de rediscutir la ley que puede tener mejoras puede tener pero no es momento de rediscutirla sino de implementarlo en su totalidad ¿opina lo mismo? es necesario pero hoy tenemos instalado y que funcionan perfectamente los hospitales monovalentes los dos que tiene la provincia son hospitales abiertos nadie está ahí preso el SAUCE y Carlos Pereira son hospitales abiertos tienen esta condición pero el tema es que acá se incluyó a los pacientes con consumos problemáticos dentro de la ley de salud mental y que acá es más complejo si bien muchos tienen una patología dual y que tienen que ser atendidos desde el punto de vista de la ley de salud mental también hay otro aspecto que tiene que ser desarrollado y que tiene que ver en esto en la prevención primaria y en lo que hemos estado hablando hasta recién de generar todas las políticas necesarias para que no haya nuevos adictos porque cuando el consumo empieza a más temprana edad la posibilidad de hacer una dependencia mucho más alta que si alguien empieza a consumir en edad adulta por eso todas las campañas van apuntando a este grupo etario porque es para asegurarse al cliente que va a seguir consumiendo la sustancia ¿se puede saber o se ha visto más o menos cuáles son los disparadores de los chicos jóvenes que llevan a consumir o a caer en las adicciones? uno es la baja percepción del riesgo producto de la ausencia de campañas que generen esta información trabajos que hemos realizado nos indican que solo un cuarto de los encuestados tiene o dice tener información suficiente qué efectos tienen las sustancias sobre la salud y el cuerpo por otro lado lo que hay que trabajar es en el acompañamiento de fortalecer estos neurotransmisores dopamina y serotonina a través de actividades donde el verdadero éxtasis se pueda lograr a través de un éxito en nuestra Mendoza alcanzar una cumbre de una montaña una actividad deportiva una actividad artística que lo recreativo sea el deporte el juego el arte lo lúdico se ha perdido un montón lo lúdico y hoy lo lúdico son las drogas nos han hecho creer que el consumo es recreativo entonces acá tenemos esto que genera esta confusión y que ante jóvenes que hoy están con una frustración muy marcada por una cuestión lógica cuando uno les pregunta qué querés ser cuando seas grande en una encuesta que se hizo en el país decían o querían ser futbolistas o narcotraficantes o famosos donde antes querían ser bomberos enfermeros o policías porque se veían volcados en estos grupos sociales que eran de guía eran referentes la maestra o quien estaba ahí en el barrio esto que genera esta sensación de angustia que están sin ganas sin voluntad y que cuando salieron y le convidaron por primera vez la sustancia activó estos neuroquímicos cerebrales y que se sintieron mejor por lo tanto o nos han hecho creer que el sabor del encuentro es una cerveza donde el sabor del encuentro es con quien estoy entonces yo pregunto quién va a estar para ver si voy o no voy acá lo que hoy preguntan los chicos es hay para tomar leía que en la mayoría de los casos se inician así de manera grupal social así es como arrancan la mayoría a mí lo que me llama un montón la atención por ejemplo en los lugares bailables o por ahí alguna foto que ves en las redes sociales de gente que va a bailar en lo que son las drogas legales como la marihuana bueno el alcohol que ya en los boliches no se ve a los chicos con un vaso de alcohol sino que se ve con muchas botellitas de agua que eso es que ha bajado la consumición del alcohol por la droga que hay en los boliches o hay éxtasis por eso hay agua claro es impresionante si bueno los chicos no toman son más sanos no esto hace muchos años me comentaba alguien dice que veía en España que saludables que son allá que todos toman agua donde le explicaron que era por la presencia de éxtasis comprendió ¿qué te genera el éxtasis que requerís de agua? dentro de lo que hace a reducción de daño como eleva mucho la temperatura corporal el alcohol deshidrata y su efecto vasodilatante entonces hay más riesgo de tener un golpe de calor y complicaciones entonces lo que uno tiene que tratar de estar es bien hidratado claro te genera como me imagino como mucho eleva la temperatura corporal por la acción directa en el centro termorregulador y por la actividad física que lleva pero nos encontramos con esto hacer creer que la marihuana es más saludable que el tabaco y es totalmente falso y ya que en una encuesta el 61% respondía que tenía la la creencia de que la marihuana es más saludable que el tabaco en la encuesta que hicimos desde la facultad de medicina de la universidad nacional de cuyo del observatorio de problemáticas de consumo preguntando si consideraban a estudiantes universitarios que era de mayor riesgo respecto al tabaco el 95% nos dijo que era de gran riesgo fumar tabaco a la misma pregunta sobre marihuana solo el 40% que coincide con este otro dato esto es un estándar que se mantiene consideran que es de gran riesgo o sea el 60% dicen que no es de gran riesgo por este por esta publicidad falsa ya que se fuma lo que genera cáncer y EPOC es el humo sea de tabaco o de marihuana entonces tiene efectos cancerígenos benzopirenos en el humo de marihuana y que en el caso del tabaco que tiene una sustancia estimulante que es la nicotina que genera riesgo de arritmias la cardiotoxicidad y demás este mantiene estimulado despierto activo en cambio la marihuana tiene un efecto depresor actúa sobre el sistema GABA como los ansiolíticos y además hay receptores específicos a nivel cerebral conocidos como cannabinoides 1 que entorpece o afecta todo lo que hace a las capacidades de pensamiento asociación de ideas inicio y terminación de una función memoria si es altamente negativo el consumo de marihuana para las habilidades y destrezas a nivel mental y motoras también sumado a que hoy ya la evidencia es muy clara que cuando este consumo se produce en la edad adolescente aumenta significativamente el riesgo de que aparezcan trastornos psicóticos no es que los produce sino los gatilla que hoy es muy frecuente con cualquier experto en el área de la salud mental encontrar jóvenes con trastornos psicóticos y el antecedente común es el consumo de marihuana a corta edad mira dado como están las cosas la otra vez hablábamos con el presidente de la asociación argentina de cannabis que hablaba de su posición a favor de la despenalización de la marihuana entonces yo le planteaba que ese iba a ser necesario si como hoy se mide el nivel de alcohol en sangre para alguien que conduce un vehículo que también se midiera el consumo de estupefacientes no creo yo ya estoy volando lejos y alto pero no cree que dado todo lo que usted cuente cuál es la realidad que por ahí ignoramos pero es la realidad que ya debería empezar a pensarse en esto en un control en el consumo de sustancias por el riesgo que implica un conductor también lo hemos planteado en España cuando se puso tolerancia cero para el alcohol esa gran bola de nieve que era el alcohol fue desapareciendo y quedó en la presencia de marihuana que como decía afecta la motricidad igual que el alcohol triplica el riesgo de accidente según la Organización Mundial de la Salud y es peor que aunque el alcohol porque el alcohol al ser hidrosoluble se va metabolizando y desaparece en X cantidad de horas dependiendo del nivel de alcoholemia en cambio la marihuana como es liposoluble se acumula en la grasa y esto hace que perdure mucho más tiempo el efecto de la marihuana hasta 24 horas después de haber fumado un faso y esto es el gran peligro que hay y hoy hay técnicas muy sencillas que es a través de la saliva un pequeño usopado en la saliva se controla en un lector inmediatamente no puede decir si hay presencia de marihuana o cocaína hoy tan frecuente por ejemplo en los conductores de transportistas que tienen que estar activos despiertos y que en muchos de los accidentes se encuentran cuando está presente y esto tendría que estar incluido porque a veces alguien no está en condiciones de manejar y le da la alcoholemia cero pero resulta que está igual por eso se lo decía así que bueno teléfono para nuestros legisladores la ley lo dice claramente o sea la ley dice que no se puede conducir bajo el efecto de alcohol o este paciente lo que hay que hacer es tomar la decisión que esto en Buenos Aires en provincia de Buenos Aires y también en Capital Federal se estaban haciendo estos controles antes era más dificultoso porque había que tomar muestras de orina pero hoy con detectores en saliva son rápidos los hacen en todo el mundo y son altamente confiables si la ley ya lo abarca teléfono para el Ministerio de Seguridad que eso genere y ayudaría a disminuir el consumo que bien doctor muchísimas gracias como siempre un placer no por favor muchas gracias hasta luego gracias